El azul ha en clonado. Está en clonado. Y tú estás como en Tuzzi. Sí. Abajo y arriba, entonces si se arraísen. Dijeron que eran nuestras jetillas. ¿De qué sería el azul de arándano? ¿De arándano? ¿Capo arándano? ¡Capo sabores de chile necesito! ¿Y cuál más hay? Papachilota. Querida comunidad, bienvenidos a una nueva reseña en Volá. Estamos aquí hoy en la juguetería en Volá. ¿Se acuerdan de una tienda cuando éramos chicos que se llamaba Juguetón? ¿Se acuerdan? No. ¿Puede ser? Era una foca. ¿Alguien se acuerda? Solo me acuerdo de Otto Krauss, que es la tienda física que ama por la floría. Era gigante. Yo siempre quería ir. Otto Krauss. Sí. ¿Todavía existe, no? No. Ahora es como una chel. No, pero... Pero es la gran chel. Pero yo sentía que ir a esa juguetería era como cuando Bart va a Mad, como a la revista Mad, como en New York, y abre y hay como puras locuras dentro, como que ve como entre la puerta. Sentía que era muy así Otto Krauss. Imagínate una juguetería gigante. ¿Dónde queda? En la floría. No me acuerdo en qué parte, era muy chica. Pero, Juan, que un sueño. Soy un perro en serio. Y filos. Bueno, el día de hoy vamos a reseñar cada uno de los productos que han nacido, que han sido creados en esta oficina por las cabezas brillantes de este equipo. Y los vamos a ir revisando uno por uno, están todos disponibles en quema. Pero antes vamos a fumar. Por primera vez vamos a fumar al toque. ¿En serio por qué? Me gusta. ¿Por qué es más entretenido ir viendo todos los artefactos? Sí. ¿Están conmigo o no están conmigo? Si no podemos fumar al toque. Estamos haciendo como que no hemos fumado. No se fuma antes de la receta. Yo siento que uno cuando fuma queda con carita de juguete. Sí. ¿Sí o no? Es para que tenemos que complementar el audio. Carita de dibujo animado, ¿o no? Carita de cartoon. Carita de cartoon. Ese es más con otras cosas. Carita de cartoon. Pero es muy carita de cartoon. ¿Los tres somos carita de cartoon? Somos tres de cartoon. ¿Hola? ¿Yo? ¿Yo? ¿De qué estás hablando? ¿Yo? Yo. Estos corpóreos me ponen como más que una juguetería. Como en un... Me ponen como juguetona. Ahí me ponen juguetón. Sí, po. Sí, po. Oye. Estamos esperando así como tres meses que no compren y nadie... Sí, porque la cagón se llevaron todo. Se llevaron todos los juguetes, todo. Bueno, el otro día vi un... Es que no, les fumemos para contarles. Ya. Porque vi un video acerca de la teoría de por qué algunos juguetes en tu historia tienen vida y otros no. ¿Cuáles no tienen? ¿Cuáles no tienen? Piensa que hay juguetes como igual como de utilidad. Son como animitas. Esa es una teoría. ¿En serio? No, pero está muy buena. Los juguetes que no se mueven son animitas. Que perdieron el alma, claro. Como así. No, pero hay juguetes en tu historia que no tienen... Como las tacitas. Claro, o como hay merch de Woody en la 2 que no es otro Woody, pues son tan estáticos para pensar, señores. ¿Y qué les da vida? Porque los Buzz Lightyear están todos vivos, pero había... ¿O no? Porque uno vivía. En un momento hay dos Buzz Lightyear, ¿cierto? ¿Estamos hablando de la última? En la 2. Cuando lo empaquetan y está como encerrado en la caja, está con muchos Buzz Lightyear. Y hay otro que despierta también. Ah, están todos vivos. Sí. Lo que pasa es que adquieren vida cuando... Es que no entendí el video, porque estaba muy bola. Pero, bueno, era un video de 35 minutos explicando la teoría de Dross. Y imagínate cómo estaba. Porque Buzz Lightyear. Ya había visto uno de los payasos asesinos, ya había visto los 10 videos más espeluznantes grabados en cámaras de seguridad. Y había visto la conspiración de TikTok y el cuarto... Me lo pasé muy bien ese viernes. Dejemos los links abajo. Porque la gente no se quede en un gana. Y el cuarto fue la explicación de por qué hay juguetes de TwiStory que no se mueven. Y era porque... ¿Tú dijiste algo? No. Pues leyera, habían varios vivos. Ah, eso. Que cobraban vida cuando eran el único juguete dentro de un espacio determinado. Entonces, todos esos Buzz Lightyear de la vitrina iban a cobrar vida en sus respectivas casas porque iban a ser el único Buzz Lightyear presente. Es como cuando viajaron en el tiempo, ¿no? Podían estar vio al mismo tiempo que tú, otro tú. Claro, exactamente. Por eso cuando Woody se encuentra con el merch... Exactamente. O sea, cobra sentido, ¿no? Miren. Por eso cuando Woody va a ver el merch de Woody, no son otros goodies. Porque ya está el papel de Woody ocupado. ¿Y qué pasó con ese Buzz Lightyear que eran dos y pelea y tres? Ay, no me acuerdo. Pero hay un Buzz Lightyear que es de cajita de comida rápida. Y ese tiene otra perso de Buzz Lightyear. Ah, sí, sí, sí. Como perso de juguete de cajita feliz. Es muy bueno. Eso es mi aporte. Chao. Adiós. Bueno, para fumar primero tenemos que saber qué vamos a fumar. Que de verdad no aparece más. Con todo esto. No, para fumar. La verdad no habló de Dross. Y tú te has visto. Esa era la sección. Había un monito que se llaman Cubitos. Los Cubitos. Los Cubitos Dubi-Doo. Sí, Cubitos Dubi-Doo. Y tenían como una papa que como que explotaba en muchas drogas. Y yo era muy viejos. No éramos de nuestra época. Cubitos. Había un azul. El azul. Pero el azul era como para que era. Este segundo estaba muy volado. Inclona. Y tenía así la ojera. Muy inclona. El azul inclonado. Tan clonado. Y tú estás como en Tuzzi. Sí. Morado Tuzzi. Azul inclonado. Oiga. ¿Y tú? Fanta. Fanta. Tranquil. Para enganchar a los cabros chicos. Tranquil. Ya fumemos. Bueno, primero hay que agradecerle a... Ya fumemos. Sí. Hay que agradecerle a quienes hacen posible este espacio. Nuestros queridos auspiciadores. Agradecemos a Strange Machina. Agradecemos a Clipper. Agradecemos a Quema.cl. Y a Peacemaker Year. Obviamente por acompañarnos desde siempre en estos espacios. Eh, lo hiciste muy bien. No, se van a pegar. Quiero ver cómo sacarlo. Se puede hacer igual una tapadura de Lego, ¿no? Pero pa' qué? Para el Lego es muy chica. Una tapadura de naranjas. Abajo y arriba. Entonces si se arraíce... ¡Oh! Placa de Bruxismo por Lego. ¿Qué onda esa broma? ¿Qué onda esa cámara oculta? De Lego de Bruxismo por Lego a este paciente que está ahora dormido. No, o la... Oye, muchas gracias. Con la placa de Bruxismo de Lego. Que queda así. Me encantaría. Bueno, ahora sí. A fumar. Eso. ¿Qué vamos a fumar? Vamos a fumar una Monster Yeti de nuestros amigos de Stray Machine. Índice, desativa, índica. Sabemos y hemos explicado en embolada que este binarismo no es el más adecuado. Pero si ustedes se manejan entre esos parámetros, está 100% índica. No. Yo estoy leyendo lo que dice acá. No. Sí, sí. Monfmar 100% índica. Sí, sí. Ay, no. Es como Wall-E. Sí. Wall-E. Y tiene THC del 25%. O sea, está bien potente. Su nombre es Yeti, por algo está ahí. Vamos a fumar Yeti. Sí, Monster Yeti. Monster Yeti. El monstruo Yeti. El Yeti ya es un Monster Yeti. Aroma frutal dulce y efectos relajantes ideal para terminar el día. O sea, 25% de THC y 100% índica. ¿Pruén? ¿Ves lo que dice para terminar el día? Para terminar el día. Pero son las 12 del día, señor director. ¿Cómo es que...? ¡Ayuda! ¿Por qué? Sí. Y se origina dentro de la cadena montañosa de la cordillera del Himalaya. Al cruzar dos de las mejores genéticas del verdadero genotipo índico. Ok. Gracias. Guauido regalón. Eso. Entonces, si ya saben, si quieren un cogollo para, robusto, para terminar el día como se bebe. ¿Qué hay otra acá? Monster Yeti. Monster Yeti. Es un Lego. Ah, ya. Es el Lego plomo. O sea, perdón. Este quedó sin vida ya. Plomo. Es el Lego plomo, ¿cierto? O cuando los Legos mueren quedan así. El Lego... El... El... El alternativo. El alternativo. El Lego pirata. Sí. Pero es que en juguetes existía el eufemismo del alternativo. El Lego verde. ¿No? Sí. Yo me acordé de esos juguetes que si lo das de vuelta no estaban pintados. Hay uno que está en la bolsita celeste y traje uno. Lo vendían en la feria. Mi mamá me compró un vegeto una vez que el loco, bueno, por atrás no estaba pintado. Estaba solo pintado por adelante. ¿No está sin plomo? Blanco. Entero. Dijeron como ya, esto no lo ven. La parte de atrás. Pero tenía relieves, tenía potos. Sí, no. El juguete estaba... Ya. Está así, pero no estaba como que no... Atrás no... Con alcance. Los niños los mueven. Con la parte de atrás. Oye, quería decir de Monster Yeti que es una planta ideal para novatos, a pesar de su alto componente de THC y sus efectos, porque es muy fácil de cultivar, ya que no requiere mucho alimento y es rápida su floración de tan solo 7 semanas. Mira, qué importada. Muy importada, Monster Yeti. Sí. El abominable monstruo de las nieves. Gracias, Stream Machine. Uy, yo no sé cómo vamos a moler. ¿Con esta situación? Yo puedo. Vamos a hacerlo con una lluvia, mira. Tenemos el primer producto de la cajita. Moledor en volar. Aquí lo tiene. Este va a salir pronto, ¿cierto? Van a encontrarlo pronto. Yo no tengo ese. ¿Lo tenés? ¿En serio? ¿Cómo lo tenés? Porque asalté la juguetería. Vamos a ver. Viene aquí abierto en ambas partes. ¿Yepeto era un juguetero? Entonces, este es nuestro primer producto a... Este es nuestro primer producto. Este es el de reporte. ¿Por qué moledor medicinal? ¿Por qué moledor medicinal, Nico? Bueno, es un moledor medicinal, ¿por qué? Porque tiene este grip de silicona verde, que si te fijas tiene como estas ranuritas para poner los dedos. Entonces, para personas que tienen artritis o mala movilidad, esto es muy fácil. No necesitáis los dedos, finalmente. Podéis moler así muy fácil porque tiene buen agarre. Otra cosita que tiene aquí es este antifricción negro, este anillo antifricción negro, del cual hay un repuesto aquí, que ¿qué grasa tiene? Tiene dos. Una es que el moledor no contacte los dientes de un lado con el otro. Entonces, hay moledores que chocan, entonces con tanta fricción se terminan raspando. Este separador hace que no exista esa fricción y además, por esa hondura que tiene ahí, cierra, queda sellado. Entonces gira, pero no se abre. ¿Y esa es la fricción que hacen los moledores tradicionales que uno compra como...? Un moledor más o menos no es bueno. O sea, más que se ruede es que el diente, las cuchillitas, tocan al otro lado. Entonces, cada vez que los quiera ahí, se... ¡No! ¡No! Pasaron muchas cosas. Tiene el pesito, sí. Ahí está. ¡Oh! Ah, pero esto es medicinal. Bueno, este... Bueno, aquí... Herido oficialmente un escritorio. Si se fijan... Quédate muy quieta. Soy nuevo merch de embola. Si se fijan acá, a diferencia de casi todos los moledores, creo que primera vez que veo uno que los dientes o las cuchillas tienen diferente tamaño. Esto nos va a permitir que el cogollo, si se fijan ahí, se ve en cámara, ¿no? Ahí hay un espacio cómodo para el cogollo. Esto va a permitir que cuando giremos no tengamos que hacer tanta fuerza, entonces va a ser mucho más fácil y fluido moler. Perfecto, encajó perfecto. Y lo que más me gusta a mí, me estoy adelantando un poco... Mira, no, primero mueve. Este, ya lo saben, es uno de los pocos moledores, sino el único que está certificado a nivel mundial como un moledor medicinal. Esta colaboración con MMJ, MMJ Grind, y la vamos a... Es como un buffet de abogados ese nombre. Sí, MMJ, es como H-M... 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 Sí. Vamos a moler y va a terminar de moler la profe. Porque después tú lo abres y pones el código... Mira, es muy bacán porque dice, la parte del código QR dice, esta parte siempre va hacia abajo. Entonces tú la abres con eso hacia abajo. ¿Cómo? A ver, tú le sacas ahí una foto al código QR, te metí y te sale un texto que dice, esta parte siempre va hacia abajo. Está el cogollo molido, yo lo que hago al menos es darlo vuelta así. Pero mira... ¿Pero qué? ¿No? ¿Estás como alineando una ensalada? Sí, queda ahí. Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, queda un poco ahí. La gran mayoría. Es que con la caja no lo puedo maniobrar bien, pero en condiciones normales... Se me cayó mi gorra, mi gorra rosa. Se me cayó la gorra rosa. Ahora sí. En condiciones normales no pasa esto, yo lo hago todos los días en mi casa. Perdón, perdón. Ahora lo haces todos los días en la casa. No, ahí se le cayó. Entonces, yo lo pongo así uno sobre otro. Mira, mira ese estilo ahí. ¿Sí? ¿Me gusta? Eso. ¿Ves tú? Y ahí queda todo. Y ahí está, vamos. Entonces nos vamos por el pito. Y a mí me encanta porque dejáis la marihuana ahí. Moledor y pocillo al mismo tiempo. Perdón por votar. Ya, perfecto. No fue tanto. ¿Yo puedo votar? ¿Sí? Ya, juégatela. ¿Sí? Juégatela. ¿Se la va a jugar Lucas? Porque este calcetelas de juguetes. Sí, vos. Con los papelillos. Ya tenemos el moledor y tenemos aquí. Ahora, nuevo producto. Nuevo producto en volar en la mesa. Papelillos en volar en colaboración con Smoker Choice. Guau, eso es tan bacán. Este kit de papelillos, como pueden ver, primera impresión, imán. Clásico, cierto. Imáncito. Imáncito. No se abre, tiene un imáncito. Ah, tiene un imáncito. Tiene un imáncito. A muchos detalles. Primer detalle importante. Segundo, instrucciones de cómo se arma un pito. Clave para alguien que compra esto por primera vez y nunca había enrolado. Bandejita para poder enrolar cómodamente. Este está ocupado. Este está ocupado. Aquí tenemos las boquillas. Pero vamos a hacer un pito grande. Vamos a hacer un pito grande y un pito chico. Yo hago un pito chico para el equipo así. Para el equipo. Entonces vamos a tener que moler más. Sí, quizás hay que moler más. Sí, vamos a tener que moler más. ¿Y cuántos productos faltan? Para mayor comodidad puedes sacarme. ¿En serio? Sí. Deberían tener como un tenedor ya, como cuando estemos cubriendo. Y este es el tenedor para cuando te das hambre después. Y estos son los lentes de sol para cuando tenés que ir al trabajo después. Y los huevos tienen todo eso. Y este es el bol de silicona donde el Simón se come el chocapis con yogur. Cuchara de palo en bola. Y de verdad que toma desayuno. El Simón toma desayuno en esos bol de silicona. Pero no es broma. Es algo que debería estar en su Wikipedia. ¿No es broma? Claro. Y en Wikipedia se dice, punto final, no es broma. ¿Cómo va ahí? Estamos ahí. Trabajando para usted. Trabajando para drogarnos. Oye, si hicieran un juguete. Con los colegas. ¿Qué harían? ¿Ah? Si hicieran, si tuvieran la posibilidad de crear un juguete. ¿Ya? Diseñarlo. Sí. Y alguien más lo hace. ¿Qué harían? Oye, ¿qué juguete harían? Sí. Mira, voy a pensarlo. Pero se me ocurrió una, otra pregunta. ¿Ya? ¿Puede ser? Sí. Se me ocurrió una pregunta donde si ustedes fuesen de esos juguetes que tiran un cordel y hablan? Solo pueden decir una frase, una palabra. Como hay una serpiente en mi bota. ¿Qué es lo que dirían? Ah, sí. ¿Qué es lo que dirían? Oye, tengo que pensarlo igual. Porque tenés una oportunidad de decir, ¿cachai? Es lo que vais a decir el resto de tu vida. ¿Cachai? Y te van a agarrar los papás, el cabre chico, el primo. A todos les tenés que, todo tiene que tener sentido para todas esas personas. Probablemente sería una frase como del chuña. ¿Cuál es? Sería como, ah, chachai. Ah, ya está. Ya está. Como algo así como. Yo agarraría una frase del Ode Pugón. Sí. Mira, esa nube le mente yo. ¿Qué queréis? No, agarraría a la... esos hueones de la Real Sociedad Española de la Lengua. Son cuatro hueones. Me enseñan cómo escribir. Ah, esa es la chucha. Sí. Y el niño, sí. Muy bueno. Cuadro. Fuería empezar una revolución lingüística igual. Sí, o la verdad ya no existiría en diez años. Como cuando Baby Malibu dice cosas como... Oye, esto es muy simsonizada. Simsonizados latinos. Bienvenido al portal Simsonizados latinos. Muy bueno. Donde todos lo hablamos con referencia a los simsons. Es exitoso porque es verdad. Fue un capítulo en que Lisa crea una Stacy Malibu que dice weas feministas. Ah, verdad. Y después como que la desechan y dice puras weas como de Barbie. Oye, yo tengo... ¿Tú qué dirías tu cordelito? No sé, estoy pensándolo también. Que es difícil enganchar con todo el mundo. Como para caerle bien a todo el mundo. O sea, que me agarra el tata del niño y que el tata como que también diga... Buena. No, porque es un juguete... Tú dices un juguete para toda la familia. ¿Un juguete para toda la familia? Difícil ser un juguete para toda la familia. Yo voy a hacer como este porta. Si no me tienes que tirar la guana. Yo creo que no se puede hacer un juguete para toda la familia. No, es posible. Ya, ahora sí. Yo estoy listo con mi pituita. O diría, no sé, como... Me voy a la capilla. A Maya Forge. Me voy a la capilla. Me voy a ir con los pantalones. ¿Cómo? Me voy a ir con los pantalones. Me voy a ir con los pantalones. No, no, no. Yo, el chamulín colorado. No, con los rusos en Rusia. Ese dirías. ¿Y para qué te gritas ahí? ¿Y para qué te gritas ahí también? Pero algo así como... Mira, para el ato, huevón. ¿Qué es que es como una hueá así? No, es tu mamá. Sí, sí. Ese está bueno también. Pero algo así. Sí o sí diría una frase como de un viral chileno. Sí. Creo que... El sonido del huevón, del pisco a verso. ¿Cómo es? ¿El pisco a la macho? Eso no. Sí. Es que debería haber una botonera de virales chilenos. Sí o sí existen. Yo creo que la cuarenta principal la tiene sí o sí. La tiene sí o sí. Pero debe... No, yo creo que tiene... No de los virales más icónicos. Debe tener como sonidos nomás. Mira, no es el pito perfecto, más... Es un pito. Es con el que siempre soñé. También diría Michelle Bachelet sobre la nueva constitución. ¿De veras? Sí, güey. ¿Dijo eso? Dijo tal cual. Sí. Citando a Pablo de Milanés. O sea, en verdad no cité a Bachelet, cité a Milanés. Pero bueno. Bueno, estamos listos. Pito, igual quedaron... Oye, a ti te quedó profesional y a mí me quedó como... con un quinceañero que está aprendiendo a rolar. Nunca he rolao un pito así. ¿En una caja? En una caja. Es de la cara que puse. Sí. Pau, ¿quieres...? Ya. Espérate. Vamos a hacer algo que generalmente no hacemos en esta reseña y deberíamos empezar a ser... Pararse. Pararse. Sí, vamos a hacer una barba. ¿Hagamos la reseña de pie? Vamos a pararnos pa' fumar. Sí, que se me ocurrió la nueva sección, güey. Ah, ya. Nos vamos a parar pa' fumar pito. Para cuando nos sentemos como que... ¡Ah! Nos vamos a la chucha. ¿No puede ser esto? Mira, yo traje algo, pero lo perdí. Y en el plano general no nos vemos. Nos vemos hasta el cuello nomás. Y estamos más de... Ya, la sección de las caras chistosas. Sonar hasta acá. ¡Qué buena esa cara, güey! ¡Oh, esa cara! ¡Oh, esa cara! ¡Oh, esa cara! ¡Oh, oh, oh! ¡Es la cara más divertida que hay hecho en tu vida! ¡Oh! ¡Oh! ¡El baile de aceleración de la cara más divertida! ¡Oh, esa cara! Y si no, es tan grande. Sí, pero si no... Esas, las caras... Solo las caras. Porfa, recorten así, como uno... Caras pixeleadas. Las franjas. Las caras pixeleadas. Todo negro y las franjas. Ah, y las puras caras. Eso está. Hagamos guay con el cuerpo entonces. Lo que quería era prender el pito con una pita de cáñamo, pero la traje en el bolsillo y la perdí. Pero ustedes, si tienen pita de cáñamo en sus casas deberían fumar con eso. Son bacanes, aunque yo la uso más para Vodx. Sí, para que el aire pase mal. ¿Así son? ¿Me dejan solo como los huevos? ¡Me pongo de pie! ¿Me dejan parado solo como los huevos? ¡Yo me paré! ¡Eso! Hay que estar cuando vayas a ver una función de algo y no sabís, la cuota está muy buena y no sé si pararte a aplaudir y estáis mirando como, ¡chapa! O no sabís cuándo se acabó, o no sabís cuándo se acabó la obra y estáis esperando que un hueón aplauda y tiene que aplaudir el director porque es el único hueón que sabe que se terminó y el propio director se tiene que aplaudir. El primer aplauso siempre es de un hueón que trabaja en la obra, solo él sabe cuándo se acabó. Todo el resto está así. Este es el final de verdad, este es esta mierda del final. El otro día me pasó que fui a ver una obra y una de las actrices quedó en pelota en medio de las butacas, de los asientos. Y la obra terminó y todos aplaudimos mucho rato y la persona seguía ahí y todos nos fuimos. Y seguía tirando. Y seguía ahí. Pero sí, estaba bien. ¡Ay, doctora! ¿Qué? No, fue performático. Es que fue arte. Lo peor es ir con toda la persona a aplaudir. Y no pasó nada la obra, no estuvo tan buena. Y no sabía, no había que aplaudir. ¡Está la weá! Todo bien, yo te ayudo. Podríamos grabar perfectamente un videoclip como de Beastie Boys. Así como en cámara ahí. Una gran angular. Intergalactic. Proben el mío. ¿Por qué? No, no. ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que sentarte? Huelga. Voy a sentarte porque tú me decís que me tengo que sentarte. Dame tres razones más. Dame tres razones más para que me sientes. Huelga. Siéntate ya. Huelga. Ya. Ya, bro. Oh, eso de cero. Yo te tengo una razón para no sentarme. A ver. El siguiente producto. No. ¿Qué es? Un chaleco de embolar. Oh. Es un cepillo de dientes de embolar. Es una cortina. Ah, no. Es el cuaderno. Es una cortina. Son las cortinas de baño. No. Amo. 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 No está tan lejos. No está tan lejos. Son los cuadernos de matemáticas emboladas con la colaboración con Torre. ¿Me ayudas? ¿Qué hicimos? ¿Cómo es la otra hueá de cuadernos muy clásica? ¿Torre o no? Colón. Colón. O Rain. Ay, pero estas son muy lindas. Tengo estas hermosas toallas de ducha. ¡Chucha! Toallas de ducha de baño de embolar. Oh, me voy a ayudar. Levantame la puerta. Ya. ¡Cacha la cortina linda! Este es un collage de indoor. Estas son diseñadas por Paula Vivayos y Nico Vallejos. Les mandamos un fuerte saludo por... Oye, qué linda. Estos hermosos... Oye, camarógrafo. Está muy bueno. Oye, los camarógrafos, ¿verdad? Bueno, la cagó. Esto lo hacen acá. Esto lo hacemos aquí, mira. Mostramos la parte de abajo. El rey, muchacha. Para esto es de ustedes. El patito. Ahí está el pato. Está el pato. Esta es la maceta que tienen afuera. ¿Esa es la portada antofagasta? Esa es la portada antofagasta. Esta no tiene mucha explicación, pero... Es arte. Recorriendo Chile, nomás. Corte de lugares que hablan. La doblay. Oye, y hay otra más, ¿eh? Y hay otra más. Esa es mi favorita. Que este es un diseño iconográfico de M. Bola. Yo encuentro que este... Cuidado. Yo encuentro que este es el mejor. Esta es mi favorita. Yo creo que este es el mejor regalo que le podía hacer a... Esta es la cortina que tiene que estar en todos los baños de Chile. Un lujo que le gusta la marihuana. La tía que no sabe qué regalarle al sobrino volado en Navidad. Es perfecto. Es perfecto. Para no llegar con los clásicos calcetines. Puede llegar con una cortina de baño. Que la mamá no la va a dejar colgada. ¿De hecho? Porque vive con sus padres en el baño propio. Porque vive con los papás y los papás no les gusta que fuma marihuana. De hecho, la gente... Y quieren que se haya la casa también. La gente en su casa. Como ya tenéis 35 años teniendo marihuana y estén poniendo estas... Y le puse cortinas de la pieza. En la ventana. La gente en sus casas podría... Y por último... Puta, perdón. No, ahí ya no llego ya. Claro, por último pon la cortina... La cortina de baño, ponla. Pero ponla en el baño. No la pongáis en el living. Esto es una casa donde vive gente adulta que trabaja. Y anda, tenís 35 años. ¿Qué pasa? Es un biombo. Es un separador. Es un separador. Es un separador, weón. Tengo mi estudio al lado. No es un estudio. Hago mis bases. Hago mis bases. Hago mis... Hago mis bases, weón. Estoy haciendo mis bases, weón. Bueno, aquí obviamente cada una viene con las orguillitas para colgarla. También medicinales, libres... No, ya no. Oye, y el viejo pascuero nos trajo otra cosa. No, 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 no. Hay unas unpes amadas, ¿o no? Hay, Lucas, que nos trajo a Luquitas. Hay unas unpes amadas. Pa' limbiarnos. No. No. El burrito en bolada. Pau, te corresponde. Esto es pa' los... El pa' puro es cabeza chica. Es pa' los... Es pa' los cabeza chica. Yo tengo la cabeza súper chica. Yo también. ¿Y te quedó bien? Sí. ¿Te queda bien? O es para gente que tiene... Sí, ¿sabes qué? En general no, pero está todo bien. No, no, la cagamos, loco. O sea, es que no lo muestran. Ah, no, no. Nos quedó chico, chico, en serio. Está muy lindo. La tía de gorro tiene una... Tiene una particularidad que fue confeccionada... Es para Barbies. Fue confeccionada por las tejedoras de la cárcel de San Joaquín. ¡Guau! Ahí lo tienen y las pueden encontrar en Instagram que va a aparecer. Qué setas. Hacen gorros para niños, chicos. Hacen gorros para... Hacen gorros para todas las familias. Claro. Para los caes así. Para el voladito regalón de la casa. No. Perdón. No te pongas más... Es que me reís. Lo voy a dejar acá. Lo voy a dejar acá. Lo voy a dejar acá. Ah, qué chico. Gracias Muchas gracias ¿Qué más trajo el tío Nico? Trajo Te encantó el personaje El tío Nico Oye, ¿te te hablaría el tío Nico? El tío Nico es como el tío que viene de Estados Unidos Y trae como las cosas que aquí no hay Pero lo bueno es que aquí están Todas estas en quema.cl Y las pueden encontrar Y de hecho lo que pueden hacer con su familia Es jugar al amigo secreto Y con la condición es que solo de productos de embolá Y se regalan todas estas cositas que estamos viendo aquí Amigo secreto de embolá Está bueno, está bueno De que está bueno, está bueno Tenemos estas dos bandejitas embolá La ampolleta 3D Diseñada por Fede Wilkins Amamos Bonita Son bacanes las bandejas Son bacanes, útiles y prácticas Y por otra parte tenemos La bandejita Kokolov También diseñada por Nico Vallejo Oye, qué linda Qué linda esa bandeja ¿Se siente identificado? Es como Lucas cuando niño ¿Cuál de los dos el Kokolov? Sí Ya vieron Oye No Estoy muy volado Estoy como llegando A ese nivel Y no fumamos nada Deberíamos fumar más Es que yo hice una weá que ni siquiera pegó Como que ustedes ni se fijaron Y yo me puse a fumar como si fuese como un chiste Y ustedes están hablando Dice el pito de Lucas Sí Pero ese Fumen Vamos Fumen pa' quedar Pa' quedar como un yoga Qué lindo Como yo así Como yo así Oye Se fijaron Se fijaron Que Cacha Vamos a jugar Twister O sea No ¿Qué es? Oh, sí Ah, podemos jugar O sea, lo vi Pero como Oye, ¿siguen sacando el Twister? ¿Siguen sacando el Twister? Pero jugar con estas cajas es imposible Pero a ver No sé Bienvenido a la sección de Clipper Yo le hice una Yo hice uno de encargo al tío Nico Que se fue al extranjero y volvió ¿Cierto? Ajá Y yo quería saber Ajá Sí Quería saber si el tío Nico nos trajo Esta es mi lista Si nos trajo Espera, ¿y el tío Nico por qué viajó a Estados Unidos? Porque tiene ¿Qué paraísos fiscales? Tiene una ¿Qué tiene? Una empresa en Miami No, es que allá está el viejo Pacuero Ajá Allá está el viejo Y este es nuestro viejo Pacuero Fue a la casa Somos como una familia distinta Donde el viejo Pacuero llega así Y los niños Para recibir la weá Se tienen que vestir del ego También Esa es la cultura Como que en la nueva tradición No, sin ni nada ¿Cachai? El niño invita a un amigo al colegio De un amigo al colegio Así que, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa, loco? ¿Trajiste tu caja? ¿Trajiste? Mi vieja se va a enojar, weón Se traje la caja Tercer año que iba a ser la misma Weón, la cagó No, yo soy un enviado Antes para ir a la casa del weón Weón, traje la caja, weón Puta la wea No, una cartulina Tenía una wea hace una caja de cereal Cualquier wea La del gato Perdón por interrumpir Yo soy un mensajero del viejo Pascuero Fui a visitar su estudio Y sí, pues estamos en la sección Clipper, ¿cierto? Clipper presenta esta lista que hice para el tío Nico, ¿cierto? Yo quería saber si el tío Nico nos trajo uno de Snickers Uno de chocolate Y si es que en volada, yo también quería saber si es que en volada tiene Snickers canábico Snickers canábico Y si no, es una buena idea Sí ¿Por qué uno querría comer Snickers? Porque está en volada Y lo necesita Y lo necesita Y lo necesita No encontré Snickers Pero encontré otra cosa que necesitáis cuando está en volada A ver No Los lentes en volada Esto fue la sección Clipper presenta Con un final feliz, ¿cierto? Y con una muy buena idea Snickers canábico Y que conecte inmediatamente con el producto que viene Cada vez que te puede encajar menos ¿Ah? Entre más se te cae el caje Sí Los lentes en volada, como pueden ver, ahí está la lamparita Son lentes de plástico reciclado Y tienen una tecnología única Que oculta los ojos rojos Pintoso 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 Eso Oculta los ojos rojos totalmente Totalmente No, completamente Polarizado, ¿cierto? Polarizado Estoy polarizado Polarizado, no me pueden ver Ahí veo el videoclip de... Ahora sí Y esa es la canción La cagó Esto, esto Esto es lo más parecido a arte que hemos hecho De verdad De todos los disfraces que hemos hecho De todos los capítulos que hemos hecho Este es lejos del mar artístico Ni siquiera... Oh, ya no está Si logra... No, no, no No, mi cuadro es pésimo, por favor no Es hermoso ¿Cuál? ¿Tu cuadro? Es hermoso ¿Por qué no te gusta? No me cargas Porque tengo un síndrome del impostor ¿Por qué? Es que con tu pita Que te di el pita en la mano ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Eran orgullese de tu arte, güey Porque tú eres eso Juan, tú... Sí, tú eres... Tú eres la obra Oh, perdón Ya estoy... Eres arte Eso me dijiste A ver, vamos Dije que te harías la... ¡No! ¡No! ¡Me deshago! ¡No! ¡Me aburro! ¡No! ¡Eh! Uy, yo no encuentro el datazo El train matching Bueno Breve resumen Ya tenemos El moledor en volar Tenemos los papelillos en volar Tenemos las hermosas bandejas en volar ¿Y el pito en volar? El pito en volar Que nació en esta reseña Y no va a durar mucho más Las cortinas de baño en volar Las gafas de sol en volar ¿Y qué más había ya notado? ¿Qué le pediste? Le pedí también unos llaveros ¿Llaveros en volar? Faltan ¿Ah? Hacen falta Podría ser tú Pero no Tengo un llavero Pero tengo Algo que probablemente ya han visto por ahí Y que también es de mis favoritos La cajita Está bien La cajita en volar Pensé que la había puesto al revés Amamos ¿Y qué? Con inspiración en ¿Cómo se llama? Altoids Los queridos y clásicos Altoids Y aquí viene otro producto adentro Que si ustedes lo compran Va a venir con la cajita Guau A ver ¿Qué se le ocurre que podría venir acá? Un simón miniatura Un simón miniatura Pero vivo Un pegaloco Vivo Un simón chivo vivo Y puede entrarle cosas Y que le diga en verdad Y también que le hacen cosas a la vida Inclinos Y que sufra Y que sufra Un vudú de simón Un vudú de simón Un vudú de simón Que llore No Miren eso Guau Es el colgante De la molécula de THC En formato plata Joyería El camarógrafo hizo así Sacamos joyería Yo no sabía A mí me deberían pagar más Porque están vendiendo joyas Yo estoy disfrazado Me tienen disfrazado con una caja Están vendiendo joyas Hay alguien que se está viendo Muy beneficia con toda esta weá Y nos somos nosotros Claramente nos somos nosotros Estamos loco Por favor Mira Con la chucha Que tenga que fumar marihuana Para darme cuenta Estas cosas Oye la marihuana abre la mente La cago Yo francamente la considero Hermosa Lo tenemos Tenía el mono Sacaste el mono Y va bacán Sigamos Y que viene con Y que viene con esta bolsita Para dejarlo dentro Ah mira que linda weón Esto es mi favorito Para regalar De verdad de todo lo que hemos visto Este es mi favorito Así que Y la cajita que En su exterior Tiene un mensaje No tengo celular Pero me quedan Cinco No es así Un zorrón que le puso este capítulo La bolola Y como en esta parte Es como Te gustó flaca Revisa tu cartera Y te gustó el diseño Y te gustó el diseño Es la molécula de HZ Lo que acabamos de fumar Es agua Es agua fumamos O sea ahora está dentro de tu cuerpo Y lo puedes llevar fuera Para que me recuerdes Para que me recuerdes por siempre Sí Igual lindo A mí me encanta la joyería Me encantó Sí Me encantó Permiso Me encantó Seguimos Oh Tío bonito Sí Esto no para Señoras y señores A continuación Un sobre misterioso ¿Qué puede venir un sobre? Un despido Mala noticia No 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 saltan No No Para El sociedad no había contado Buen Buen es de mierda Nunca pensé que iba a ser real Buen es maricones No Buen Creo que quedas solo en esto Lucas Me cago en sustos y taquicardia No ween Por Si no son las weas Chao No están grabando No están Sí No están grabando Nunca ¿Qué es? ¿Es el despido? Te imaginas El sobre azul ¿Qué? Una cartita Una carta Una carta village Nadie te despide con tanta clase Oye salió un olor Estimado equipo De reseñas ¿A qué? ¿Qué onda tiene olor? Tiene olor Huele ¿No? No Sí salió un olor Tuvo sacarte a navidad Que uno abría y sonaban Habían unas revistas Que tenían una página Y después cuando la pila fallaba Era Directamente Desde el programa Como en película de terror Para el hoy Y ya está todo apagado Y se prende sonar Y se va a traer Y se pone un olor No 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 Bueno, directamente desde el programa Testing de Mixología. Voy a dar mi programa favorito. ¿Tu programa favorito de Embolá? Sí. Llegan a nuestro poder las seis primeras recetas de los cócteles que preparó la Nina en el programa. No. Oye, eso lo quiero dar verdad. Ticito Sour. ¿Le puedo leer uno? Chucha, con que se motive. O da uno más. Ticito Sour. Elige uno. Jamaican Gin, Palomita Libre, Embolá Spritz, Green Penicillin. Vesper Wheat Tiny, esos. A ver, mira. ¿Cuál te...? A mí me gustó este. Jamaican Gin. Vamos a leer. Es más bomballe. Ah, es más bomballe. Sí. Es de los bomballes. Es el hombre. A Lugan le gusta dar cosas de los pitos de la Jamaica. Ya, mira, la receta por Nina Giacconi. Gin infusión con... No voy a decir cuánto, la cantidad. Pero Gin infusionado, ¿cierto? Green Poison de Sweet Seeds. Jugo de pomelo. Un trozo de ají verde. Almibar de azúcar. Y una gota de Jamaican Dream. Son todos tragos... ¿Y qué es Jamaican Dream? Son todos tragos infusionados con cannabis y con terpenos. Los terpenos de Cali Trapits. Le chantai un terpeno. Le chantai un terpeno. Cacha flaca. ¿Topping de terpeno? La molécula de THC. Mira, el terpeno. El topismo, pum, vamos a ver la moto. Topping de terpeno. Topping de terpeno. Qué rico. Y vamos a ver lo que no importa. ¿Te huela? Señoras y señores, un datazo. ¿El datazo Strain Machine? El datazo Strain Machine. Porque se pensaron que eran solamente productos. Sí, qué bueno que justo estábamos viendo las recetas de coctelería increíble. Porque ustedes se preguntarán, si yo le chantai un terpeno al trago, ¿me vuela? No, la verdad es que no. Dentro de la preparación alcohólica, solo cumple como la función de agregar sabor o distintos sabores a la preparación. Como el amargor, por ejemplo, que cumplen otros aditivos. No, no vuela. No, no vuela. Todavía no se ha inventado el trago. Pero mejor, si no todo tiene que volar. Uf, qué jornada, me duele la espalda. Sí, a mí igual. Me daría muy bien. A ver. Había un cojín. Daría lo que fuera por un cojín. ¿Qué cosa? No, pero dijo que daría lo que fuera. No. Jógetela. ¿Qué daría? ¿Qué daría? ¿Cuánto me dais? ¿Pero cacháis cómo la sección iba así? No, pero espérate. Ese loco dijo que de verdad iba a ser cualquier wea. Y el lugar no dice esa wea siempre. ¿Qué daría? Lo conozco cada uno chico, eso. Nunca he hecho esa wea. ¿Qué daría? ¿Qué daría? ¿Qué daría por algo, el loco? El loco de verdad le duele la espalda. ¿En verdad lo daría todo? ¿Qué daría ser merecedor de este cojín de Pillowit? Una colaboración que viene desde el programa Un Viaje al Centro de un Cogollo. Y que trae aquí todos los componentes más importantes de los cogollitos. Amamos. Y este es un QR que te lleva directo a Viaje al Centro de un Cogollo. ¿En serio? ¡Qué bacán! Saluditos a la Cata Velasco. Saludos a la Cata, la queremos mucho. Un besito. La queremos mucho, yo me acuerdo cuando estaba sentada acá. Y tiene información. Tiene información. Tiene un código QR porque el Simón... Y es rico. Al Simón le gustan mucho los códigos QR. ¿También fijado que todos los productos tienen código QR? Porque al jefe le gustan mucho esa buena en cuanto a la buena. ¿Te imaginas el Simón llega con poleras de QR todos los días distintas? Y hace que toda la oficina lo escaneé. Güewel, es que debería pasar eso. Y todas dicen... No. No. Y le dice a todos en la oficina que se tengan que poner el código QR. Y que el código QR... Y sale el nombre de la persona. ¿Cachai? Sobre la polera. Estampada. Estampada. Y obligación usar QR todos los días. O Simón se deja crecer un poco el pelo y se rapa un QR. Es un proyecto para dos semanas. No, ya, y todos llegan. En la oficina. Ah, ya, para. Güewel, para, para, para. Y te dice como... Tenía un problema con los QR, güewel. Tenía un problema grande. Es que no. Lo llevé más lejos. Así, me ilustra. Y a un calcio con la peluquería. ¿Cachai? No, ya. Una activación. Güewel, ese loco, enloqueciste, güewel. Deja de hacer esas mierdas. No está ganando nada. De verdad. Se toparon, ¿cachai? Es una barbería, güewel. De barrio Brasil, güewel. Y ya se robó hace tres años. Me manda la roba de una... Una banca que quebró hace tres años, loco. Ya va a hacerlo por pandemia, güewel. Claro. Toma, querido. No, te manda otra página, güewel. Es el dominio. La cosa es que, aparte de ser un cojín bacán, tiene un QR chiquillo. Así que... Así que ya... Oye, la cagó la cantidad de productos, güewel. Sí, sí, sí. Y esto no termina. No, Guillermo. ¿En serio? Qué buena, güewel. Tienes tres bolsas. Y otra caja. ¿Sí? ¿Qué? ¿Te gusta la ropa? Sí, me encanta la ropa. ¿Te gusta la ropa? Nunca te has vestido, güewel. Esa es tu piel. ¿Qué te dice? Esa es tu piel, güewel. Esa es tu carne. ¿Qué? No te puedes poner ropa. Como Robbie Williams, en rock DJ. Esa es un clásico. Un clásico ya hasta la altura, la polera en volar, que partió como una polera interior para el equipo, pero que terminó tan bonita que, ¿por qué no lucrar con ella? Con Venkaman que todo el mundo vende poleras. Sí, no. O sea, la gente también la pidió. O sea, mucha gente dijo, oye, ¿qué onda esa polera? Y yo también quiero una. Me siento parte de usted. Yo los veo todos los dos. Yo la tengo y tengo fotos muy lindas con esa polera, de hecho. Tengo una foto y sale de toda mi familia, hasta mi gata, y yo estoy con esa polera así. Me encanta que sea negra. ¡Embola, embola, 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 embola! Brandeaba. Y es lo único que se lee. ¡Cacha! Es lo único. Sí, de toda la foto. ¡Embola! Genial. ¡Qué gucci! Se ve todo negro. No se ve ni extraño. Ahí sí. ¡Embola, embola, embola! Increíble. ¡Mailito! ¡Oh! ¡Uf! 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 ¡Todo! Igual he perdido dos nomás. ¡Pero se puede apoyar el barrio! ¡Tú te ves perdido dos! ¡Uh! ¡Uf! Voy invicta. Hay que hacer más lejos. Dijeron, dijeron, dijeron que era nuestra tetilla. ¿Ahora lo dijo? Se te cayó una, se te cayó una tetilla. ¿Ahora lo dijo? ¿Te gusta así? ¿Te gusta cómo lo estoy haciendo? Si esta hueá alguien encuentra... Si alguien llega a encontrar este buen contenido como erótico es cualquiera hueá Eso o va en octavo básico Sí Eso de una persona de 13 años ¿De 13 años? Sí ¿Me gusta la ropita? Perdón, sí Me encanta la ropita Un polerón Polerón, este también es clásico Está en diferentes colores y es la colaboración con Kaya Unite Kaya Unite Que tienen una tienda Callaron, que abrieron una tienda en el mall Tienen una tienda en el costanera Oye, tiene una tienda en el costanera ¿Le está yendo bien? ¿Le está yendo bien? Y yo estoy disfrazado acá con un cartón Y yo estoy en el costanera ¿A costa de qué? Del cartón Y aquí como los tontines Kaya Unite Increíble El corpóreo de Kaya Unite Acabo de cachar No estamos dejando la ropita Me gusta ese verde En todo caso Está bonito Está súper, súper bonito Oye, ¿hay más? ¿Puedo ir a la posa acá de Iónico? Sí, ya no ¿Tío, Nico? Bueno Una nueva propuesta Sí, por favor Voy Hay otra polera de Embolá ¿Para quién será? Para el que se portó mejor Este es otro diseño de Nico Vallejo Que realmente sale a jugar Ya lo hemos mencionado tres veces Así que le mandamos un fuerte abrazo Y muchas gracias Por su cabeza creativa Mira qué bonito El Sócrates de Embolá Otra polera en negro Sobria Muy bonita Está muy linda, ¿verdad? Sí Embolá, 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 Embolá Seguimos con la ropita Y aquí tenemos el polerón Control Alt Supreme Es el que yo quiero ¿Por qué se llama así? Porque es una sátira a Supreme ¿Cacháis el logo de Supreme? Sí Bueno, este polerón busca que nos demanden Ah, perfecto Porque nunca hay una mala publicidad Me encanta como piensan En esta piscina Vieron Better Call Saul Vieron Better Call Saul Parece Este es el polerón también En negro Bien guapo Está bonito, está súper bonito Embolá Embolá, Embolá, Embolá Creo que no hay nada más, tío Nico Creo Es el de la joya Oye, la joya era muy bonita Yo me la peleé Sí Ratero Chucha, se me cagó el micrófono Sí Mira, quedamos todos bonitos Una hermosa y gran variedad de productos Los que se encuentran en Embolá En el apartado O sea, en Quema.cl En el apartado de Embolá Si ustedes entran en Quema.cl Buscan arriba a la derecha Donde dice Embolá Y van a encontrar Esta hermosa selección de productos Agáchate Oh Rostopodo Mi mensaje es que no fumen No se sienten bien Ah, que ahora me siento bien Me siento bien Oye Bueno, el mensaje es que si se sienten mal Espérense a sentirse bien Para fumar Exactamente Rápidamente ¿Qué juguete favorito? ¿Qué juguete favorito? Rápidamente Que lo primero se tenga en la cabeza, si esto es juego, si esto es juego, vamos, 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 perdiste, se acabó el juego, si pierdes fumas, si pierdes fumas, ya, 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 jugué a este favorito, bueno, es difícil, el lavador, el lavador, el lavado de, autolavado de Hot Wheels, ay, donde te ocurrió, el castillo, el castillo de Fisher Price, Sorry, yo no tenía cuando chico, disculpen, tenía el castillo, tenía el castillo, tenía el castillo, tenía el castillo, tenía los patines Fisher Price, lo que se extendían, lo duro, yo también lo tuve, muy bueno, sonaban así, las pistolas de agua eran buenas, super soccer o nerf o nada, esa, el que siempre quise y nunca tuve eran los cilindros de telaraña de Spiderman que apretaban, Oh weón, que buena mierda, si, si, dejáis la cagada, dejáis todo el espejo, yo creo que lo he hablado porque es mi gran trauma, pero nunca tuve el caballo de Barbie y nunca tuve un Tamagotchi, ese era un caballo rubio, Había un caballo rubio, bueno, era muy fuerte, si, si, ya, yo, eran buenos, soy muy fan de Ferbie, soy muy fan de Ferbie, si, conversar, verdad, y Chiquitín Cacú, Chiquitín Cacú, tenía una compañera que llevaba algo y le ponía manjar, y así, no, venía con una masa, era una masa, no, ella le ponía manjar y queso, y salía una hueá de manjar y que después nos daba, Miren, caca, 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 pero igual está chistoso, y después te da comida, y manjar con queso no quedaba malo, es súper rico, Caca era esa guagua, pipo gestito, que se movía robótico, pero robótico a los 90, entonces era una hueá muy rara, muy bueno, pipo gestito, Oye, yo estoy agotado, muchacho, yo también, yo estoy drogado, pero, nos falta jugar Hasbro, o sea, nos falta jugar Twister, Es que me gustaban mucho los comerciales, cierto, la sección de Twister, No, hago una salida, pero hago una salida arriba, ¿Parao? No, no, me tengo que parar, me tengo que parar de nuevo, Bueno, ¿Cuál era como esa hueá que decía, una familia de juegos? Milton Bradley, una familia de juegos, No, no, cacho, es que consumía muchos comerciales juguetes todo el día, eran buenos, sí, sí, ya, pero bueno, juguemos Twister, Él fue un Twister, rápido para el Twister, pero, vamos a dar la estrella y lo de la expo 20, 22, 22, 22, 22, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 23, 24, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 26, 25, 26, 25, 26, 27, 26, 27, 27, 28, 28, 28, 28, 29, 28, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 32, 30, 30. Hay una mano especial por ahí, OCD, 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 OCD. Estoy haciendo una mano, OCD, Ajajaja, Estoy cambiándolo por la joya, Le agradecemos a una joya emulada. ¿Están produciendo joyas? Le agradecemos a nuestros... Esto lo permutamos también. Lo permutamos por una Play 5 si me hablan por Inbox. Si me hablan por Inbox, le puedo dar cualquiera de estas cosas por una Play 5. A nuestros queridos oficiadores, Peacemaker Gear, Clipper, Quema.cl y obviamente Strain Machine que además... Esto lo digo acá, ¿cierto? No, no, no lo voy a ir a la que se... Ah, ya. LucasEspinoza.com Y, bueno... Slash Merch. Tengo todo esto más barato. Tengo todo esto más barato. No es igual, igual. Pero es mucho más barato. Dicen volá con B larga. Y la página te... Volá, volá, volá. Volá, volá, volá con B. La página te mete un QR y tienes que cañarlo en la página. Uy, conchito. Todo es QR.cero. 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 Bueno, todos estos productos que varios de los que vieron aquí y casi todos los productos que hemos visto ya en todas las reseñas anteriores van a estar disponibles y ustedes lo van a poder encontrar en la ExpoWid que se va a llevar a cabo en octubre de este año. 21, 22 de octubre en el Parque O'Higgins. ¿Cómo se... ¿Qué dije? 21 y 22. Ah, 21, 22 y 23 de octubre. Mi cumpleaños es el 22 para que lo recuerden y lo celebremos en la ExpoWid. ¡Cumple rico! Sí. Para que me lleven regalitos. Ya saben qué regalitos. Esto toma para todo. ¿Ah? Esto te vamos a llevar. ¿Venden trago en la ExpoWid? Disculpa la pregunta. No. ¿En el programa sobre marihuana? ¿Venden piccola en la ExpoWid? ¿Venden wifi? ¿Venden wifi? ¿Venden wifi? Nos van a poder encontrar ahí en el stand de embolá. Vamos a estar ahí haciendo algunas cositas para que vayan. Va a estar buena y recordemos que no se hace hace tres años. Desde el estallido social de la pandemia. Sorry, pero va a ser el mejor stand. Va a ser el mejor stand. Eso lo van a dar. Cuento ustedes. O sea, vamos a estar tres a cinco en esta. No puedo agregarle presión, chicos, pero es el mejor stand. Tres hueones displazados de Lego. ¿Por qué tendrían que confiar en nosotros? ¿No hay así? Vamos a ser el mejor staff creado en nosotros. ¿Cómo negociar en mi? Nunca está de más recordarles que el chado chuchese, ojo. Oye, pero es tan... No, chucho, me dio pena, güey. Me dio pena, un robot, es como un robot todo cagado. Es un robot cerisero. Ayúdanos a combatir el chado, nos hackearon hace poco, pero estamos de vuelta. Muchas gracias y nos vemos en una próxima reseña. ¡Chau! 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 ¡Chau!